Hola amiguitas, bienvenidas de nuevo a mi canal, hoy les tengo una rica receta, muy vegetariana, son chayotes con rajas, yo tengo aquí 4 chayotes, 4 chiles poblanos, cebollita de cambray o de, estoy acompletando con la cebolla amarilla, y una crema ácida, nor suiza, polvo de pollo, concentrado de pollo, vamos a pelar los chayotes y cortarlos en cuadritos, y los vamos a poner a cocer con sal, los chiles poblanos los vamos a lavar muy bien y los vamos a poner a tapemar, hasta que se pongan negritos, para poderles quitar la cáscara, bueno voy a pelar los chayotes, para partirlos, los chiles ya están tapemados, les voy a apagar, y los voy a poner en esta bolsita de plástico, para que ahí suden, voy a poner unos de 15 a 20 minutos, para que suden, y se les pueda quitar bien el pellejito, por acá tengo los chayotes, los voy partiendo en cuadritos, ah esta muy duro, voy a ir partiendo en cuadritos, y los vamos a poner a cocer en agua con sal, aquí están los chayotes partidos, los ponemos a cocer en agua con sal, dependiendo los minutos, no les se decir cuantos minutos, porque dependiendo de lo duro que este el chayote, vamos a dejarlo cocer, yo los partí de tamaño mediano los cuadritos, no muy delgadito, los chayotes ya se cocieron, los partí en cuadritos medianos, no muy grandes, y los chiles, ya se enfriaron, vamos a quitarle el pellejito, ya no vamos a lavar los chiles, porque ya los lave, antes de tatemarlos, y si los lavo después de tatemarlos, le quita el sabor, el agua le quita el sabor del tatemado a los chiles, bueno voy a seguir quitándole la pellecita a los chiles, y los voy a partir en rajitas, aquí tengo mantequilla derretida, en este sartén le vamos a agregar la cebollita cambray, vamos a sofreírla, este platillo de chayotes con rajas lo puedes acompañar con una carne asada, aquí tengo la cebolla, con una carne asada, con una pechuga de pollo, pollo frito, una milanesa, con lo que tu desees, vamos a agregar también las rajas de poblano que ya están partiditas, yo a la mantequilla le puse un chorrito de aceite, para que la mantequilla no se quemara, ya está bien fritita porque ya estaba caliente, el aceite y la mantequilla, vamos a agregarle la crema ácida, le puse casi entera, quedó un poco caliente, lo vamos a revolver bien, le ponemos una cucharadita cafetera de concentrado de pollo, yo en este momento no le voy a poner esto, si quieren agregarle pimienta, le agregamos los chayotes y revolvemos bien, no dejamos que hierva mucho la crema porque a veces se corta, esta receta me la enseñaron en una clase de cocina vegetariana y la verdad si queda muy sabrosa, aquí verificamos, a ver como esta de sal, como no le puse concentrado de pollo, le voy a poner poquita sal, y ya, apagamos para que no se vaya a cortar la crema, y así queda nuestro rico platillo de chayotes con rajas poblanas, ideal para acompañarlo con una carne asada, con una pechuga de pollo, una rosa a la mexicana, o lo que tu desees, si te gusta mi receta por favor, dale like, suscríbete, es gratis, y si no te gusta este video, espera el próximo, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!